me quiero meter de lleno en que todos analicemos a ver si podemos estar entre cuántos cuantos pasajeros entran en el neymar cuántos entrarán entrarán será como esos barcos que son medio ciudades que te entran 15 mil personas a mí me preocupa más igual los que van a salir no porque entrar bueno pueden entrar de 5000 hay que ver si salen todos tampoco sabemos qué es lo que va a pasar ahí eso no es el eso es el principal o sea la página principal es esa si va rotando la imagen hay una que más linda que es neymar como capitán pero medio chota porque ahí dice buzios no sé qué que decía o sea la imagen anterior estaba escrita así con una letra medio así nomás la habrá hecho neymar o sea un diseñador igual el nombre es atractivo el nombre está muy logrado el nombre está muy logrado sí sí para mí nació antes antes que la idea nació el nombre viste cuando sabes que tenés un nombre que te puede acompañar ciertas actividades tres días a tres noches llenos ya hay un pequeño error de concordancia está traducido lo pongo a ver si quieres aunque lleno de alegría y entretenimiento para todas las edades tiene pinta de esas empresas de viajes que te caen como se llamaba la que hacía tinelli en los 90 fun time te vas a que vas pagando en cuotas y en las cuotas 10 ya no existe el local y querés ir a reclamar y no hay no existe más nada no olvidate así empezamos y torto sí pero no sé neymar está endeudado como para tener que salir a robar guita no y 72 horas de osadía es errar y aparte dice 72 horas con el máximo con uno o sea con neymar o sea las 72 horas lo tenés a neymar a disposición yo digo va a terminar yo creo que sí yo pago 800 dólares sentámelos al lado imagínate el jeque del psg que le llegue a la noticia que neymar el 26 de diciembre se le va a tomar tres días para irse dejó de un crucero imagino el 28 escribiéndole un whatsapp a la novia mi amor mirá arranque en el fin de año nos quedamos sin nafta vuelve uno día más tarde y así la empieza a tirar y vuelve sí 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 también es difícil vos decís che vamos nosotros bueno dale vamos tenés que tenés que sentarte en la escena y decir che mi amor escuchame o sea no podés tirar toda la información junta no podés decir nos vamos con los pies al crucero de neymar no nos vamos a brasil dice ah qué bueno bueno listo vamos a brasil yo le cancelo a mamá no no yo me voy a brasil claro y después de decirle a vos pero qué pero tu viejo no es que no no tenía vaca no no con papá no con los chicos a brasil pero que es la despedida de alguien no no se casa nadie a mí se me ocurre algo que es no salió un laburo una cosa con esa venimos robando así bastante no pero como una excusa de neymar o sea el vínculo futbolero lo tenemos o sea haremos la musclarla un poquito se puede es un viaje de fútbol es un viaje deportivo no se puede vender por ahí es cortito igual 20 segundos dura esto a ver pero flojarga la producción sí 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 le podrían haber metido un poquito más de mística o no el ruido del agua es cada vez más sobre la cocitor tú acá si el rato te invita él hablando yo siento que acá están usando la imagen de neymar para vender algo muy falompa boludo si no aparece un vídeo de neymar vendiendo el crucero yo no le creo llegan ponés 800 dólares y tenés un bote con tres botes y tampoco están incluidos este también sospechoso servicio extra entre paréntesis bares sí bastante no está incluido nada falta que haya un ítem que diga no está incluido neymar es un crucero en el viaje tenemos cómo reaccionar las redes sociales a la noticia del crucero a ver quién vendió y nos dejó sin la casa dice yo de farra en el crucero más icónico de la historia al lado de mi ídolo y mi ídolo neymar júnior y ese es neymar con el mbappé si no veo mal no y bueno dani y dani alves no creo que sea una imagen no sí creo que es difícil claro que tenga tobillera por ahí es un presagio de cómo van a terminar todos el día más tranquilo de neymar en el crucero lo bueno es que si te parece una careta zafás de que podés hacer lo que querés que te escrachen sí sí tal cual neymar cuando uh este a ver neymar cuando le pregunten qué onda con su crucero no sé si el notero nunca se da cuenta que las referencias que está haciendo o sí o por ahí intentaron hacer el video de neymar fue parecido a esto y dijeron que no mejor vayamos con alguna edición de 20 segundos yo explicándole a mi novia que los pasajes que saqué para el crucero de neymar son para ir con los pibes y no con ella ahí está bueno roque lo que decías un poco vos claro y bueno es el laburo que todos vamos a tener que hacer ¿no? siempre hay que gesticular ¿no? el gesticular es como que ayuda un poco tenés que entender o cosas así como que para no no te dije que no iba a ir te dije que esta vacaciones me la tomo con los pibes es la última es la última te lo veo con experiencia pero nos fuimos mar de las pampas nos fuimos con moda mar de las pampas te vas a seguir con él y no conmigo claro tres veces no fuimos de viaje este año tres veces y con los pibes solamente me junté un par de sábados ¿quién pija vendió la casa? yo re loco con neymar en el crucero ¿quién es del Diego? encima se fue vestido ahí con una mallita verde verde agua sabes que estaba para el crucero claro yo estaba listo tres días a puro raquetazo así intentaron vender el crucero pero se dieron cuenta que no había cancha de tenis entonces no podemos sacar así porque hay que ver esta nota fue pitable mi mamá ¿quién vendió la casa? yo en el canibe de Joda con Neymar, Marcelo y Paquetá el show principal de apertura del crucero que fácil lo hacen ¿eh? que lindo ¿no? o sea ¿cómo con tan poco pueden hacer de sudar un harén de mujeres? lo mínimo que va a pasar en ese crucero lo mínimo que va a pasar en ese crucero claro que ahí es tierra como viste como decía Roque o sea no hay leyes es la vega algunos monos si todo y listo eso es todo me parece y listo y listo y listo y listo